¿Qué? No sé ¿Se viene? Griego, Griego, Griego Pues sí, se viene la Bayoneta, se viene la Bayoneta Se viene la Bayoneta Riddler confiado con Bayoneta, o sea, me parece súper bien ver aquí Rememorar su personaje de Smash 4, que le dio, vamos, todo en Smash 4 Así que a ver, está funcionando muy bien de momento lo que he visto Y ahora a ver qué tal contra esas Amos La verdad es que le puede venir muy, porque muy bien contra las Amos Porque por lo general a Siskie le suele costar bastante enfrentarse a Bayoneta Le cuesta el matchup Pero bueno, no es lo mismo que Singel El problema es que no están consiguiendo salir del borde Siskie los tiene los dos a raya en estos momentos Que le acaba de salvar muy bien ahí a Mark Y ahora mismo, lo he dicho, están a un 100% los dos jugadores del equipo de Griego y Riddler Mientras porque Mark y Siskie es que han recibido muy poquito daño Ha venido poquito daño, pero aún así Ha venido el tito Arsene a hacer la magia Y madre mía, gente, cómo se lleva la stock de Riddler con el App Smash de Arsene Sí, y ese App Smash de la planta que han matado a 90 Eso es muchísimo Lo que llega a matar ese ataque Y de momento, pues bueno, Griego y Siskie aguantándonos bien La partida está más igualada, en verdad Ya que dos del equipo tienen una stock menos Pero la está haciendo ahora mismo muy bien Parece que Griego tiene un poquito más el control del stage Pero viene Siskie y dice, saco el stage Viene Siskie y dice, de que vas quitándome mi escenario, nene De momento estamos viendo que ahora mismo ¿Qué está pasando con los Arsene? Se están apareciendo como... Claro, tienes que pensar que en Teams, cuando le pega a tu compañero Te sube la barra de Arsene también Entonces claro, es más probable que salga más rápido Pero bueno, de momento estamos viendo que Griego aguantando bastante bien Pero es que Siskie está haciendo 70, que no se muere Es que Samos Que no, que no, que a Samos como siempre le pesa el culo Y también le pesa la bola que acaba de lanzar Madre mía, vemos ahí que ahora mismo se libra del... Bueno, realmente lo que ha pasado es que Griego ha decidido no ir a por Siskie Porque tenía a Mark ahí delante, mirándole con cara de pocos amigos Sí, el que estamos viendo que quizás lo está pasando un poquito mal ahora mismo Es Mark, ya que está a puntito de morirse Y eso puede ser un poquito de ventaja Lo que sí que es verdad, que ahí sí es que vale Ahora sí, ahora sí que se la acaban de llevar Pero última stock para Mark, ¿eh? Este es el momento un poquito fatídico Pero bueno, Riddle está a puntito de morirse también Es muy ligera Y eso puede ser el punto de partida, lo que decíamos Y se murió Y se murió Última stock para Riddle y última stock para Mark La cosa está muy igualada Con una pequeña ventaja aquí para el equipo de Siskie Ya que tiene muy poquito tanto por ciento Pero bueno, no está todo dicho Ya sabemos que planta, mata muchísimo Y estamos viendo una bayoneta muy sólida por parte de Riddle Sí, la verdad es que se nota que esa bayoneta no había desaparecido Simplemente estaba de vacaciones Y ahora ha vuelto más fuerte que nunca Vemos ahí que ahora mismo le está metiendo bastantes combos a Mark Y eso significa que tendrá menos Arsene Le ha quitado muchísimo Arsene Está a punto de acabarse ya Y tiene un 78%, pero os lo he dicho Aún puede aguantar para que le salga otro Qué buena ha sido esa Char shot se empuja a Gryu Y luego se lleva a Bayou por delante ¿Qué está pasando, por favor, Siskie? Relájate A Siskie ahora mismo un poquito más dominante Aguantando muy bien Sabe que tiene que intentar tanquear el máximo posible Porque en el caso de que le quiten al compañero Pueda robarle una stock ¡Ay, ay, ay! Pero cuidadito, casi se lo lleva eso, ¿eh? Casi se lo lleva por delante Pero Siskie sabe hacer buena DI Y ahora mismo simplemente tiene que intentar recuperar el stretch control que ha perdido Vale, esa Bayonetta se murió en este momento Gryu se queda solo Se mata la última stock de Siskie Pero es que es un 2 contra 1 La única que tiene es quitarse a Mar de encima E intentar hacer el 2 contra 1 Bueno, a ver, 2 contra 1 Yo lo veo más un 3 contra 1, ¿eh? Mira tú por dónde No, lo dicho Aún tiene una oportunidad, creo, de llevarse esto Sí que es verdad que el matcha lo odia bastante Como con planta contra Samus Ya que se ha ido del borde Cuesta bastante, 82% Es el momento que más le gusta aquí a Siskie Tener a su contrincante contra las cuerdas Pero bueno, ahí Gryu volviendo para arriba No le ha ido del todo bien Y le ha estado pasando Lo está pasando verdaderamente mal Sí, es que ahora mismo Prácticamente Siskie no le está dejando volver al escenario Aunque Gryu toque la plataforma de arriba Siskie siempre estará ahí abajo Manteniendo el centro Y no le está dejando Pero aún así, ahora mismo Gryu Ha conseguido volver Y, uh, qué buena Ahí esquivando el api que ha hecho Bueno, pereciendo 30% Un poquito más A un 22% más Y yo creo que ya con el U-Wire Ay, con el U-Throw Se lo podría llevar ahora sí Que está a U-Throw esto Para llevárselo fuera Aquí, cuidadito Gryu Vale, lo ha intentado Ahí se ha asustado un poquito Siskie ha hecho muy buena cinta Para volver aquí al borde Y cuidado Que no está todo dicho Que ya hemos visto Lo que mata planta Y encima con Rage Sí, y encima Es que ahora mismo Estaba cualquier cosa Lo que mata el Dash Attack Ese no es medio normal No podía hacer nada No es ni medio normal Lo que mata ese Dash Attack Se podía haber muerto del Dash Attack Bueno, se ha muerto del Dash Attack Se podía haber muerto del U-Strow Se podía haber muerto de un Macker De un Nail De todo O sea, esa planta Le quedan pocas horas de vida Sí, pero bueno Yo creo que lo han confiado bastante bien Yo creo que ha ido muy bien No ha ido nada mal La partida ha estado Y ven todo el rato Incluso hasta el final Porque parecía que Gryu Poquito a poco Se iban deponiendo Pero ha venido Siskie Que bueno Le hemos visto en las SL Que Rose le ha ganado antes Sí Espectacular Así que yo creo que viene calentito Y quiere llevarse esto Y quiere llevarse el torneo de mañana Va a ser claro candidato O sea, el Selsi 2 no Por algo Por algo Al fin y al cabo Está siendo imbatible Al menos aquí en España Claro Lo gracioso de esto ahora Es que En un equipo Está El que Ganó el Albion Contra Pluto y León Y en el otro equipo Está el otro Entonces claro Son dos jugadores de teams Brutales Son los pesos pesados Sí Que es lo que se nota Pero bueno Siskie también Es una persona que ha jugado Muchísimo team Y Riedel ya vemos Que se convierta Muy bien O sea, otra cosa no Pero Sala que su época Del LOL De support Se nota mucho Porque se convierta Muy bien Con sus compañeros Sí Yo diría que lo que Les falta Es que Más combos de team Porque no estoy viendo Precisamente mucho No, lo que están tirando Es mucho de neutral Y mucho de experiencia Lo que están haciendo los dos Pero bueno Lo que vemos de momento Es que Riedel está cobrando Un poquito Y está haciendo Está entre medio O sea, está entre Un Asamu Y un Jogging Estar ahí en medio Como todavía hemos visto Que Mark Ha intentado interceptar A Bayo Para que no le hiciera Más porcentaje A Siskie Pero no lo ha conseguido Y vemos ahí Que los baques Están Calentitos Como siempre Y se llevan por delante La stock De Riedel Ahora mismo Gryu Intentando aguantar Gryu y Siskie Aguantando Lo mismo posible Madre mía Vaya Cómo se acaba de llevar Riedel Cobrando muchísimo En esta partida Esta segunda partida 58% La ha hecho en nada Y ahora mismo Riedel está a 80 Ojito Que esto puede ser Bastante peligroso Riedel Lo que tendría que hacer Es intentar Banquear Esa stock Porque La diferencia Es bastante grande El problema que tiene Es el complicado Que claro El personaje que entra De su equipo Es el Ay esa bola Esa bola Ha sido fatídica Que la ha tirado Gryu Pero bueno Estamos aguantando Gryu para afuera Y Mark y Siskie Con tres stocks Los dos Esta partida Tiene pinta de ser Muy porque muy dura Sí Le va a costar Bastante esto Vale Siskie No le tiran Con el downbeat De planta Ahí la lucha Me encantan las luchas En el borde Que tiene a veces Entre los jugadores Madre mía El Spiner Al suelo Cómo está Wolfeng Cómo está Ese downer Que le ha metido ¿Se lo lleva? Sí Mata muchísimo El ultro De planta Por otra parte Riddle No ha conseguido Llevarse Ese jogger por delante Que la meto Marca aguantando Más que nunca Es una No sé qué ha pasado Pero Ah vale El veneno El veneno Le ha hecho la vuelta Pero luego ha venido la bola Se la llevó para derriba Y la ha acabado de matar Aparte yo que no ha pesado mucho Pero el problema es que ahora Está a riddle Con 1 y 3% Que o aguanta todo lo que pueda O es que se va pronto Pues realmente El equipo rojo está empezando a remontar poco a poco Si te fijas El problema es que ahora se van a tener que enfrentar al Arsene de Marc Y eso puede ser muy doloroso El problema es que Riddle tiene cero stops Ese es el problema Madre mía Si es que por favor Que se ha ido a la Blaston con él Y no ha tenido miedo Y Greu fuera Vuelve Marca Con ese Arsene El lado de todo Y ahora mismo Riddle está Contra las cuerdas A ver que comitos Nos pueden ofrecer aquí Los jugadores catalanes Que sabemos que alguna Una tramita de tiempo Ahí Uuuu Ahí lo que se decía Ha intentado aguantar Se llama la puera otra vez Bayonet A 48% Riddle Que no consigue salir aquí El Arsene que se va Y se intenta escapar No ha podido No podía ser el backer Porque Marca estaba ahí esperando Y ha hecho un magneto a mano Y ha dicho Venga Acarre No ha llegado Lo he intentado Hubiera sido muy bonito Ver ahí un backer Pero bueno Si es que otra vez Al el borde A ver como sale Riddle de aquí Se va para abajo Se muere Se muere Ha hecho el air dodge Ha hecho el air dodge Es que aparte del air dodge El de Bayoneta Es el peor del juego Casi casi O sea Cubre muy poquito Es muy mal El de Bayoneta A ver también es normal Teniendo todos los saltos Que tiene Y toda la historia Que no te cubra todo Eso es Algo normal Pero bueno Lo dicho De momento Marge y Siski En esta si que se han puesto Se han puesto las pilas Un escalón por delante Un escalón por delante Y a ver ahora Le cuesta No sé si esa Bayoneta Va a seguir confiando A ver Realmente lo que ha pasado En esta partida Concretamente es que Grius ha llevado Las top de De Rindel Con el P2I Sí Eso también Entonces Ahí Es que cuando Lo que pasa es que Cuando hay una gran diferencia No puedes parar Casi a Manja Siski A ver ahora Pues Se viene El Roy El Roy Lo he dicho Yo creo que no quiere O sea Teniendo más sed No quieres confiar En el regreso De Chrome Así que tal Mal Roy Yo creo Es un personaje Va muy bien En Teams Y seguramente Se note Sí, sí Se nota ahí Que Rindel Va a confiar En el joven León de Perae Y ojito Que eso es WTF Lo lejos que ha llegado En el último segundo Eso ha cubierto Sí, sí A ver Diría que Un poquito más Y ya desaparecía Pero aún así Wow No puedo evitar De sorprenderme Las que se acaba De sacar a Siski De encima Cómo le ha hecho La trama A Rindel Para llevárselo Creo que nunca había Escuchado a Roy Gritar Con tanto dolor Cuando sale por arriba Grita Grita muy heavy Grita muy heavy De momento Oye Parece que esto sea Mark está como Un poquito pasándolo mal Pero es que sí Le está pegando Aquí a los dos Sí, sí Ojito Que ahora mismo El Arsene va a hacerle Bastante daño Al pobre Gryu Vamos ahí Que Oh Dios Este va que Se la acaba de llevar Esta partida Esta stock Perdón Y ahora mismo La cosa está Bastante igualada Menos Mark Que Gryu Aguantando Todo lo que Puede Esa stock Que no la van a matar Esto Vale Esa palanca Intentando llevar Y ahí está Hablando de palanca Sí, sí O sea Ahí Rindel Ha tenido muy buena paciencia Porque si hubiera tirado Una palanca Se hubiera llevado A su compañero por delante Vemos ahí Que ahora mismo Gryu está a 156% Está tanqueando Muy bien Están siendo muy pacientes Pero se tienen que enfrentar Ahora mismo A un Arsene Wolfen Sí Le acaba de matar Ahí su propio compañero Ahora mismo El que lo tiene Todo mucho mejor Es Siski Ya que Rindel Está a 100% Está incluso peor Que Siski Y se puede llevar Ahí estamos Y se va para afuera Es que ese ángulo Donde ha acabado Ha sido muy Pero que es muy malo Oh Y Fsmart Por favor Estaba clarito La típica De que te caes Con la invencibilidad Tiras Fsmart Porque sabes Que no tienes nada a perder Ya que te puede cubrir Muy bien Pero bueno Rindel Tiene que luchar Lo máximo posible Aquí para no morir Sí, qué bonito ha sido Ha sido Ese Api De feliz cumpleaños Cogiendo a los dos Y ahora mismo Cuidadito con esa planta Que se puede morir Pronto Pobre ¿Qué está pasando? De repente Gryu No ha tocado solo Creo que durante 10 segundos Y está a 71% Ah, la verdad Que esta ha sido Una partida muy loca Están siendo Súper agresivos Los dos Menos mal Que no está Mucho tanto Porque no se ha podido llevar Y estoy viendo Un Siskit Tirando muchísimo más Api Muchísimo más Sí, el Apse Se está notando Que por algún motivo Está tirando como La lotería Y le está funcionando Yo creo que ahora mismo Perfectamente Gryu Podría ser main Gryu Si es que podría ser main hero Vaya gombito Que se ha hecho ahí Con Gryu Que se lo ha tirado Directamente a Gryu Pero bueno Ahora mismo Ritel robando Gryu Gryu lo tiene muy mal Parece que Está la partida Bastante hecha Ya que Siskit tiene Dos stocks Y Mark Haciéndolo muy bien Si es que ahora mismo Si el equipo rojo Tiene que cambiar esta partida Gryu tiene que Intentar taquear Todo lo posible Para evitar que Bueno Ya es imposible Ya es imposible Esto va a parecer Que el Siskit ya Se lo van a llevar Aquí los catalanes Mark y Siskit Porque ahora ya Mark va a estar delante Tiene toda la ventaja De tanto por ciento Va a aparecer El Siskit Por si un caso No tenían ya Suivientes formas de matar Entre estos dos personajes Pues ya ¡Auy! Tres contra uno encima O sea ¿Qué vas a hacer? El problema es que Ya está Ya está Ahí está Baclato Que se lo lleva